Ingeniero Hugo Aguilar, diles, estamos camino a Canchón, a una caminata, pero nos hemos detenido aquí viendo los pinos que crecen hermosísimos, frondosos, verdes, que le van a dar vida a esta zona en Pambas Grande. Esto tiene su historia, este proyecto tiene su historia. Cuéntenos buenos días, ¿cómo está usted? Un abrazo. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, como cualquier otro proyecto tiene su historia, ¿no? Pero estamos ya con el proyecto prácticamente culminado, ya se ven los resultados de los pinos, se ve bonito y con el pasar de los años aún se va a ver cada vez hermoso y le va a dar una vista distinta a nuestro guapo Canchón que se encuentra la vida atrás, ¿no? Ahora, como todo proyecto tiene un nacimiento, pero este nacimiento no obedece a ningún proyecto gubernamental del Estado, es un proyecto personal, familiar, de ciudadanos de Pambas Grande quienes residen en otros lugares. El caso suyo, desde Estados Unidos, impulsó este proyecto juntamente con un equipo. Claro, creo que es lógico para la mayoría de nosotros alejarnos de nuestra tierra, hace que sintamos una tristeza, como le puedo decir, no son sentimientos encontrados de alejarnos de nuestro lugar de nacimiento. Y qué mejor que hacer algo, dejar algo para las futuras generaciones gracias al apoyo principalmente de mis familiares, de mis hermanos, de mis primos hermanos Ardiles de Saniceto, de mis primos hermanos Valenzuela Ardiles, de Pampasinos, que generosamente también me apoyaron. Y así se ha dado, se ha dado a luz a este proyecto, pues. Este proyecto no solamente consistió en la plantación de los pinos que estamos apreciando en el caminar, hubo otros componentes, vemos acá un riego tecnificado, imagínense, en Pampas Grande, riego tecnificado cuando falta agua. No solamente es eso, tuvo otros componentes, otras inversiones, cuéntenos. Ah, por supuesto, estamos en una zona bien iriaza, donde la lluvia es totalmente temporal, no hay agua, no hay riachuelos, no hay manantiales cercanos, entonces se tuvo que traer agua de seis kilómetros de distancia de una pequeña cocha, pero como no abastecía para hacer el riego directo, pues se ha tenido que hacer en cuatro etapas y utilizando el riego tecnificado, ¿no? No se podía definitivamente regar a todos en una sola tanda. Estamos hablando de más de mil plantas de pino. No, diez mil. Diez mil, imagínense, me quede corto. Bueno, por un cero. Por un cero. Son diez mil pinos plantados, claro, ahora que unos que otros que se han muerto a falta de agua justamente, pero la mayoría se han salvado, pues yo pienso que sí, los diez mil se han salvado, porque hay diez mil y un poco más, ¿no? Hablamos de riego tecnificado, pero en el proceso mismo hubo otras necesidades, otras inversiones, no había de dónde, entonces había que mover el mar, cielo y tierra para poder financiar. Sí, efectivamente, inicialmente se pensó traer solamente de una cocha que está a un kilómetro, pero la gente boicoteó, se tuvo que jalar de seis kilómetros, también la gente seguía haciendo destrozos, se tuvo que enterrar la tubería, bueno, batallar contra una serie de problemas, se tuvo que traer tanques rotoplast, que ya no están ahorita allá, para poder almacenar el agua y hacer los ríos por sectores, pues de acuerdo a la cantidad que se acumulaba solamente. Muchos no entendieron y no entienden, lamentablemente, eso sucede en Pambas Grande, sucede en otros pueblos, no entendieron, pero llegaron a un extremo, destrozaron los tanques rotoplast, eso fue una herida, un golpe duro, duro, a usted y a quien es impulsado. Sí, pues generalmente, no solamente en Pambas, a nivel de todo el Perú creo que piensan que si uno hace algo es porque quiere algo, es una mala mentalidad de la población y no quieren ver de que su pueblo surja, entonces ahí vienen los contratiempos, vienen estos actos vandálicos que han pasado, pero felizmente contra viento y marea, y más que todo, pues el apoyo moral, de los familiares hicieron de que esto continúe. Fue una sorpresa desagradable, un golpe, no a usted, sino al pueblo mismo, porque piensan que usted desde muy lejos puede ser candidato, puede ser, puede ser, tiene otros intereses, es decir, algunas taras, algunos pensamientos negativos, pero que no son sino rumores, pero rumores que trascienden en algunos de Pambas Grande. Exactamente, ¿no? Exactamente, hasta ya me habían elegido alcalde acá antes de que ni siquiera resida acá y ni siquiera me traslade al Perú, ¿no? Pero es una mala costumbre, no solamente de Pampas, creo, es una costumbre, es un pensamiento negativo a nivel nacional, pero más bien alentar al resto o a los que me escuchan para que hagan ese tipo de plantaciones, hagan algo por su pueblo. Ingeniero, estamos apreciando justamente todo este bosque de pinos que se ha sembrado hace algunos años atrás, ahora ya están creciendo maravillosamente bien. El futuro de este proyecto vemos con, pese a las limitaciones y las piedras que le ponen en el camino, vemos con mucha esperanza de que esto pueda ser más adelante un lugar turístico, un bosque, especialmente en el camino a Canchón, ¿no? Exactamente, a eso apuntamos, ¿no? Yo, como siempre he dicho, la primera fase creo que ha sido la plantación de los pinos. La segunda etapa ya va a ser, pues, hacer de que el bosque de rocas de Canchón sea una zona turística y genere ingreso para el pueblo, ese es el objetivo, ¿no? Y para la migración, a falta de lluvias, a falta de agricultura y pueda generar ingresos para la gente que vive acá en el distrito. Muy bien, hemos conocido la historia del ingeniero Hugo Aguilar Ardiles y este es un proyecto hecho realidad totalmente. ¿Será en el futuro un componente más del lugar turístico Canchón? Bueno, vemos al fondo, vamos a aproximar la cámara. Allí está, es parte del lugar turístico de Canchón. Vemos en la parte más alta, ya algunos que llegaron, nos ganaron, pero allí están, miren ustedes, de ahí se ve un panorama espectacular de todo este valle. Ahí llegaremos, pero nos hemos detenido para conocer la naturaleza, la esencia, los objetivos de este gran proyecto en Palma Grande.